¡Suscríbete al canal! 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 Nunca me vamos a... Que hay que si se amaron también la puerta La puerta negra se la cerraron Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro estés volando ¿Dónde crees si yo te quiero? La puerta negra sale sobrando La puerta negra se la cerraron Esta noche vamos de party Esta noche voy a bailar No hay que borrachar la tristeza Que me esperas una solaridad ¿Dónde crees si yo te quiero? ¿Dónde crees si yo te quiero? ¡Dónde crees si yo te quiero! ¡Dónde crees si yo te quiero! ¡Dónde crees si yo te quiero! ¡Aquí disfruta la machaca! ¡Que mañana otro día será! ¡Arriba, chicos! A mi campo no sepan, ven, vamos sepan que hay que disfrutar Esta noche es de parada, quiero que se vean para atrás No hay que disfrutar la marchaña, que mañana otro día será ¡Vamos de parada, vamos de parada, vamos a bailar! ¡Vamos de parada, vamos de parada, que hay que disfrutar! ¡Vamos de parada! ¡Vamos de parada! ¡Vamos de parada, vamos de parada! ¡Vamos 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 de parada! Caballero 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!